La unidad para las víctimas cierra el mes de julio con jornadas especiales de entrega de cartas de indemnización en la ciudad de Cali y a las cuales fueron convocadas 524 personas para la entrega de recursos por cerca de 4.800 millones de pesos. En estas jornadas se lee la carta de dignificación en la que el gobierno colombiano reconoce la condición de víctima y expresa su voluntad para que esto jamás vuelva a ocurrir. Pues el sueño yo creo que todo ser humano es tener una vivienda digna, pues a Dios gracias ya la tenemos pero necesitamos mejoramiento ya que toca ampliar porque mi núcleo familiar es muy grande, entonces es para mejorar nuestra calidad de vida. De la misma manera tiene lugar un espacio antifraude orientando a las personas que reciben esta carta para que sepan que todos los trámites con la unidad son totalmente gratuitos y no requieren de intermediarios. Informo desde la ciudad de Cali, Luz Jenny Aguirre.